Ya no podemos negar, hay una vibra sobrenatural Si estamos juntos, se congela el mundo Y ya no vuelve a ser igual Porque se prende el fuego cuando nos tocamos Y un par de horas lo apagamos entregando todo Ni modo, no hay nadie que lo pueda entender Vas a ser siempre tú la primera en ofrecerme su vida entera Pequeños detalles que enloquecen a cualquiera Soy tu prisionero y pago toda la condena Por ti yo cumplo todo lo que diga, me vuelvo honesto, cero mentiras No más amigas, todas bloqueadas, si estoy contigo ya no importa nada Tratame un ratito y no vas a volver a estar más sola, no sufras bebé Si toca toca yo me vuelvo fiel, salimos de Cali pa' la Torre Ibel Tanto tiempo estando lejos, no fallemos No perdamos el impulso y comencemos Eres luz, pones fin a mi oscuridad En penumbra no quiero estar Quédate un ratito más conmigo Toda la noche nos quedamos, parece que nos gustamos El momento está genial, repítelo una vez más Toda la noche nos quedamos, parece que nos gustamos El momento está genial, el momento fue genial Bayron Méndez, Trippers Bueno, ayúl, me reg Romano Amplexe Gracias.